Amigos, hola a todos, bienvenidos a otro video de PowerGymTV. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Si todavía no estás suscrito, podés hacerlo a través del link que está aquí al pie de la pantalla. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de los termogénicos o quemadores de grasa. Estos productos son muy utilizados, muy buscados en esta época del año, cuando se acerca el verano y la época de vacaciones, porque nos ayudan a reducir el tejido adiposo y lograr una mejor definición muscular para tener ese estado físico que, bueno, todos quieren tener al final del año. Estar un poco más marcados, mostrar un poco el trabajo que se hizo durante todo el año en el gimnasio. Hay mucha información en internet sobre estos productos, pero en PowerGymTV te vamos a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque para hablar de esto me va a acompañar mi amiga Janina Terragni. Janina es múltiple campeón argentina. Ella compite en la categoría Fitness Coreográfico. La categoría Fitness Coreográfico es una categoría muy compleja, puesto que no solo exige un desarrollo físico importante, sino que además tiene que preparar una coreografía a la hora de subir al escenario. Ella es muy conocida en el ambiente del fitness nacional, puesto que es dueña de una excelente figura y sus coreografías son siempre muy plásticas, muy elásticas y muy impactantes. Janina Terragni es una atleta miembro del Team Nutrilab. Fui a visitarla al gimnasio de Marcelo Martín y estuvimos allí hablando y conversando un poco sobre Thermogenic Max, este termogénico, este quemador de grasa de la empresa Nutrilab. Ahora vamos a ver algunas imágenes que estuvimos haciendo en el gimnasio. Bueno, sin más, Janina ya está con nosotros. Hola, Janina. Hola, Chino. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te gustó la presentación de este día? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Janina, le contamos un poco a la gente cómo funcionan los termogénicos, en este caso en particular el Thermogenic Max de Nutrilab. ¿Estos productos, Janina, son naturales? Sí, son 100% naturales. Bueno, ¿y cómo los tenés incorporados en tu suplementación? Y la preparación para un torneo, por lo general, es bastante larga. Yo tengo, bueno, yo ahora compito en febrero y yo ya sé un punto de preparación. Por lo cual, yo desde que empecé ya lo estoy tomando. Serán cuatro meses que yo lo voy tomando. Eso también, la distancia que tiene un torneo es como la cantidad que voy tomando, dosis. Por el momento voy con una dosis, una de la mañana de dos comprimidos y una de la tarde antes de entrenar, otros dos comprimidos. Después, ya más cerca del torneo, voy a presentar un dolor ya que me ayuda mucho en lo que es aumentar el metabolismo y eliminar lo que es los líquidos, la pretensión de líquido que uno tiene en el cuerpo. Perfecto. Bueno, esto por lo acompañar, obviamente, con una dieta. El termogénico por sí mismo no te va a ayudar a quitar el exceso de grasa, ¿verdad? El termogénico va a funcionar. El problema es que si le ingesta calor y que es superior a lo que uno quema por día, no vas a terminar consiguiendo el resultado que uno quiere. Esto va a ayudar a que, si uno quema normalmente, lo que es el metabolismo normal de uno, esto va a aumentar. Pero si vos seguís comiendo, digamos, haciendo una buena dieta, no vas a conseguir resultados. O sea, que uno tiene que entrenar fuerte y hacer una dieta bastante equilibrada. ¿Cuándo sería la toma, el momento indicado para la toma del productor? La más importante es la que se toma media hora antes del ejercicio físico. Yo tomo siempre en la mañana y media hora antes de entrenar a la tarde. El proceso de quema de grasa se da durante todo el día, en realidad, ¿no es cierto? Se da durante todo el día. Uno es un combustible que utiliza el cuerpo, el cual, cuando te van pasando las horas, lo vas a estar durmiendo, uno tiene una quema de ácidos grasos. Así que, muy íntimo. Bueno, pensé que por dormir van a quemar grasa. Muchos alumnos, mucha gente se lo recomiendo. Cualquier persona normal lo puede tomar, ya que es natural y no trae efecto rebote, como mucha gente lo llama. Pero siempre les recomiendo que lo haga con un buen plan de alimentación. ¿El tipo de entrenamiento con el que acompañas una suplementación con termogénicos? Siempre les digo que hagan lo que más les gusta, porque si van obligadas al gimnasio no lo hacen. Pero tiene que ser un entrenamiento fuerte en el cual, por una cuestión hormonal también, el termogénico hace que uno, al elevarse en el tabolismo, tenés más calor, tenés mucha más energía. Entonces tiene que ser un entrenamiento en el cual, no solo el eróico sea fuerte, sino que se hace el entrenamiento con pesas, tiene que ser con un buen peso, con intensidad. He visto grandes cambios, grandes cambios en poco tiempo. Es un buen entrenamiento de cuatro veces por semana mínimo, de hacer 40 minutos, una hora intenso de pesas, y luego media hora de cardio, digamos, después del entrenamiento con pesas. Eso hace que, hablando de la parte del entrenamiento, ¿no? Después está la dieta y después está la parte de suplementación, el cual te va a ayudar a rendir físicamente. Bueno amigos, llegamos al final. En realidad había muchísimo más material. Hablamos mucho con Gianni sobre los productos, sobre entrenamiento, dietas. Por una cuestión de tiempo no podemos poner todo el material. Pero seguramente en otras oportunidades vamos a volver a reunirnos y vamos a armar algún video con toda esta información que ha quedado ahí un poco pendiente. Muchísimas gracias por estar todos. Espero que les haya gustado la información de hoy. El objetivo un poco es entregarle información sobre este tipo de producto que, como les decía, es muy utilizado en esta época del año. Si quieren conocer más sobre Thermogenic Max, pueden hacer clic en el link que está aquí en la información del video, en donde van a poder ver directamente en la página de Nutrilab los datos de información nutricional, más toda la información técnica de este producto para poder decidir mejor su compra a la hora de adquirir un quemador de grasa para estar óptimos para el verano. Les dejo un abrazo grande a todos y nos vemos en el video de la próxima semana. Chao. Chau. Chau.